Yo creo que es importante destacar los avances, han habido avances tanto sociales, culturales como avances legislativos en el último tiempo, se ha intensificado, eso es bastante evidente en la agenda de género en el Congreso y yo creo que ha adquirido mayor sistematicidad. Yo destacaría sobre todo los avances que implican una apertura a un modelo de comprensión de las cuestiones de género que trasciende solo la cuestión de la violencia, que evidentemente la violencia es un problema muy importante pero no agota las preocupaciones y las necesidades de las mujeres y en ese sentido yo destacaría cómo avanza precisamente esa apertura a otro tipo de regulaciones en materia laboral, más recientemente también el esperado proyecto en materia patrimonial para efectos del régimen de la sociedad conyugal, que es una cuestión que Chile tenía pendiente y que se ha estado tramitando aunque todavía no está completamente afinado. Ahora, como la cuestión de género es una cuestión por un lado muy compleja, es decir, que tiene varias dimensiones y tiene distintos problemas y distintas necesidades y al mismo tiempo tampoco es lineal, es decir, una vez que se aborda un problema puede que aparezca otro, puede que aparezcan reacciones negativas que no son siempre fáciles de anticipar o a veces no todos los objetivos se alinean, esto no es una cuestión astral de que todo ocurra al mismo tiempo, sino que a veces incluso al avanzar en un área se tienen que sacrificar otras cuestiones, por supuesto que esos avances no permiten afirmar que hay un horizonte demasiado promisorio, las cifras lo demuestran en el caso chileno, siguen habiendo problemas que se intensificaron durante la pandemia en materia de brechas laborales, no solo la de ingresos salariales sino también la de participación en el mercado laboral. En el último tiempo hemos visto también que Chile mantiene y ha creciente una tendencia muy importante en materia de baja de la tasa de natalidad y esto está directamente relacionado con las oportunidades que hacen las mujeres para conciliar su vida familiar y su vida laboral y ahí yo siento que sin perjuicio que se han producido avances en el último tiempo que también hay que ir testeando, ahí creo que hay cosas que hay que, y eso lo podemos ver digamos también más adelante para la segunda pregunta de cuáles pueden ser los desafíos, pero creo que es importante ir testeando cómo las medidas que se van adoptando la agenda legislativa van produciendo avances o se van estancando, porque entonces si se van estancando y creo que hay algunas cuestiones que podemos ver que se han ido estancando, por ejemplo las de permiso parental, poslatal, las cifras de distribución para mejorar la participación paterna en el cuidado están mostrando que se han movido muy poco la aguja a pesar de los incentivos legislativos, entonces esa es una cuestión importante, entender que el problema de género no es algo lineal y que esos avances sin duda lo son, pero esos avances a veces en términos de los cambios sociales promueven menos transformaciones o de manera menos profunda que quizás lo que se tiene en vista y por lo tanto es muy importante ir los monitoreando. Hay desafíos importantes en las cuestiones relacionadas con el mejoramiento de los incentivos de las mujeres para el ingreso permanencia en igualdad de condiciones en el mercado laboral que llevan a los temas de redistribución de tareas en el plano en el plano familiar íntimo. Esto es un desafío no sólo para Chile, es un desafío mundial y se han ido ensayando distintas políticas con mayor preocupación en el último tiempo en en América Latina, pero esta es una cuestión que viene preocupando a Europa ya hace tiempo y que no se ha dado todavía con las respuestas adecuadas porque lo que le pasa a Chile en materia de ver que sus políticas legislativas no necesariamente mueven mucho la aguja cultural es algo que se está viendo también en el resto del mundo, pero hay experiencias más exitosas que otras y Chile creo que tiene que mirar esas experiencias que están más en el lado europeo y que suponen intensificar también las ayudas a las familias y en particular a las mujeres y algunas estrategias de mayor participación, incluso algunas obligatorias, imperativas en algunos sitios como en Suecia, en general en los países escandinavos, hay reglas que obligan a los hombres a tomarse parte del permiso. Pareciera ser, después de muchos ensayos, que no hay medidas que no supongan algún grado de imperatividad de la ley, o sea que no basta sólo con las medidas de incentivo para producir una mayor participación de los hombres, y esa mayor participación de los hombres en el hogar permite una mejor y más igualitaria participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Eso me parece que es un desafío que Chile debiera empezar a tomar en serio con una batería de medidas porque es un desafío de largo aliento y es un desafío que mientras más temprano se encare, más pronto podrán verse, que por definición también va a ser una carrera, es un tipo de carrera de resistencia, ¿no? Hay que pensar una agenda de largo plazo, entonces me parece que es importante irla abordando. Yo creo que Chile tiene también desafíos en materia de participación política que no los ha abordado correctamente y creo que para ponerlo en términos de una metáfora deportiva, la pelota hoy día está en la cancha del Congreso, dado que los procesos constituyentes que tenían reglas de paridad no fructificaron. Por lo tanto, esos procesos constituyentes que crearon esa expectativa, creo que esa expectativa está alineada con las expectativas ciudadanas, es decir, creo que ahí los procesos constituyentes sí sintonizaron con la ciudadanía, otra cosa es que el texto haya tenido, digamos, agendas de distinto tipo, pero todo apunta, ¿no? Mediciones también en la calle apunta que las mujeres y la ciudadanía en general está favorable a una mantención más estable de la participación femenina y eso con las reglas actuales de cuota y además incluso con la extinción de los efectos de la regla actual para la elección del 2029, eso está hoy día como una tarea pendiente. Yo creo que es una tarea importante en momentos en que la democracia requiere fortalecerse, así que creo que es una deuda en materia de igualdad de género, pero también una deuda en democracia. Y, por supuesto, a mí me parece que hay una serie de medidas en materia de violencia y aquí probablemente yo tendría una discrepancia con la manera en que se ha venido enfrentando desde el Congreso la agenda de violencia de género y yo creo que esa agenda ha apostado muy fuertemente por medidas que significan un incremento de las sanciones y de manera muy escasa solo con leyes recientes en la vía de ayudas financieras a las mujeres que sufren violencia. Hay una ley reciente, por supuesto, que crea un sistema de reparación, pero se enfoca en las víctimas de femicidio, ¿no? Y yo creo que eso hay que abrirlo necesariamente porque experiencias en el nivel comparado muestran que una mayor dotación de ayudas financieras a las mujeres permite empoderarlas y permiten que salgan de los círculos de violencia. Así que me parece que es necesario también caminar esa senda, no solo la senda del aumento de sanciones, que es una senda que me parece que tiene poca capacidad disuasiva. Eso lo muestran también las cifras. Es decir, no diría que, por supuesto, hay que ajustar también las penas a la gravedad de estas conductas, pero es un error creer que solo el aumento de penas va a producir incentivos suficientes para erradicar la violencia. Así que se requieren otras estrategias y esas estrategias yo creo que se han desarrollado poco. Y dado la mantención, el incremento de esa cifra de violencia de género, me parece que también esa es una cuestión urgente. Yo diría que esas son las prioridades. Por supuesto hay cuestiones más concretas que uno puede ensayar, pero yo diría que pensando que eso no se agota en una ley en particular, sino en estrategias de distinto tipo, por ejemplo, las estrategias en materia de mejor conciliación entre la vida laboral y familiar son estrategias que requieren leyes de distinto orden. Probablemente algunas leyes en materia de cuidado, algunas leyes en materia de seguridad social o una ley integral. Habrá que verlo, ¿no? Esto también tiene que ver con las decisiones que tome el Congreso. Si quiere un conjunto de leyes o quiere explorar una ley integral, probablemente el problema de una ley integral es que luego también se retarda más en la agenda. Pero mi punto es que es necesario pensarlo como un problema global y como decía hace un rato, es muy importante, y esto es algo que se está viendo muy poco, yo creo, en las cuestiones de género, pero que si ya se viene conversando en materia europea, es la cuestión de introducir mecanismos de monitoreo. La cuestión del monitoreo para ir ajustando, sobre todo cuando hay leyes que tienen o que confieren facultades administrativas que podrían ser las leyes que permiten disponer, por ejemplo, de ciertos fondos para ayuda de mujeres, es muy importante que esas leyes tengan capacidad o tengan órganos que monitoren para ver luego cómo se reconducen, se reajustan esos recursos o simplemente se identifica cuáles son los problemas de su eficacia de las distintas medidas. Creo que en el caso chileno se ha apostado mucho porque el legislador tiene una especie de bolita de cristal que puede anticipar cuáles serán las mejores soluciones, las leyes quedan ahí y nos pasamos mucho tiempo hasta que nos damos cuenta que no están produciendo sus efectos. Y entonces se crea una especie de espejismo de igualdad de género con un grupo importante de normas que se han dictado, pero que están produciendo efectos muy por debajo o incluso a veces efectos contraproducentes que no se pudieron haber tenido en vista. Por eso la cuestión del monitoreo, que a veces es tratado como un problema de técnica legislativa, a mí me parece que es una cuestión que es fundamental para garantizar una eficacia adecuada de las normas que se están dictando. Gracias.